Salomón fue uno de los reyes más célebres del pueblo de Israel, el cual ejerció su gobierno alrededor del año 970 al 930 a.C. Fue uno de los hijos del mejor rey de Israel llamado David y fue poseedor de una sabiduría sin igual. La literatura bíblica del Antiguo Testamento, más concretamente del libro bíblico Primera de Reyes, nos menciona cómo Dios ya ve, se le aparece en sueños a Salomón y le dice que le pida lo que quiera. Salomón, siendo un muchacho, le pide discernimiento, vivacidad y sabiduría. A esto Dios le concede un corazón sabio e inteligente. Salomón usó su inteligencia y sabiduría para construir el Templo de Dios en Jerusalén, para administrar el reino y para el conocimiento de algunas ciencias, como las ciencias naturales, en las disciplinas de la botánica y la zoología. También se interesó por las artes, como la literatura. La literatura apócrifa nos habla de la gran sabiduría de Salomón, pero también de los poderes sobrenaturales de los cuales gozaba el rey hebreo. Estos poderes eran ejercidos por Salomón, gracias a un anillo que un día un ángel muy cercano a Dios le dio. Con este anillo, el hijo de David pudo dominar un grupo de demonios a los cuales puso a su servicio. Todo este misticismo llevó a los ocultistas a atribuirle al sabio rey una serie de útiles mágicos que permiten realizar cosas aparentemente imposibles. Uno de estos útiles es un espejo mágico, por el cual se pueden ver todas las cosas ocultas que uno desee. Según el ocultismo, el rey Salomón tuvo un espejo, el cual confeccionó al parecer según su sabiduría ocultista. Según narran algunas fuentes del ocultismo, como los tratados de San Cipriano, nos mencionan sobre la apariencia del espejo y de cómo se debe consagrar para que obtenga su poder mágico. Las fuentes nos mencionan cómo el espejo es o debe de ser una plancha de acero bien pulimentada y reluciente, la cual debe de tener en sus cuatro esquinas tres nombres sagrados de Dios y un nombre de un ángel muy cercano al Creador. Estos nombres son Jehová, Elohim, Adonai y Mitrato. El nombre o título Mitrato o Mitratón hace referencia a un ángel muy cercano a Dios, el cual se encarga de guardar los tesoros del cielo. Este espejo debe ser puesto en pergamino o tela blanca, nueva y limpia. Luego se debe consagrar el espejo de manera inicial en un día de novilunio, en la primera hora de la noche, donde se deben hacer una serie de invocaciones en castellano o para mayor eficacia en latín y se deben de tener carbones de laurel y perfumes. Estos ritos mágicos se deben hacer normalmente por 48 días, en los cuales no se puede cometer ninguna mala acción, pero sí hacer actos de piedad y de misericordia. Después de 48 días, si el rito se realiza de la manera correcta, aparecerá un ángel llamado Anahel o Azrael, el cual se manifestará en la apariencia de un hermoso niño. Desde ese momento, se le podrá pedir al ángel lo que uno desee y se le rogará para que éste aparezca siempre a nuestra vista cuando se le necesite. Este ángel también viene acompañado de unos compañeros o servidores, a los cuales ordenará que obedezcan al dueño del espejo. Desde el momento en que el ángel haga su aparición, el espejo queda impregnado por poder mágico y se podrá ver en él todo lo que uno quiera, pero en adelante se le debe perfumar y recitar una oración en latín para mantener purificado el espejo. Este sería el espejo de Salomón, por el cual el antiguo sabio israelita conoció todo lo oculto a sus ojos. Pero este espejo no murió con el antiguo rey de Israel. Este espejo los mágicos posteriores lo reprodujeron y lo consagraron para conocer de lo oculto a los ojos, tal cual como lo hizo Salomón. Salomón Salomón Salomón